¡Pasen por ahí! ¿Cuál es tu ocupación? Soy empleado público, estudié lengua portuguesa, doy clases particulares. Buenas tardes, señor. En el aeropuerto de Guarulhos, los auditores de la Secretaría de Ingresos Federales revisan el equipaje de pasajeros interceptados en los rayos X. ¿Es su primer viaje internacional? ¿Internacional? No, solo había ido a Argentina. ¿Cuántas cosas entran en esta mochila, no? Son muy buenas. Esta me la prestaron. Entonces voy a pasar la vacía, ¿sí? Voy a pasar la mochila vacía para ver si... sentí un poco de olor a... alguna hierba o algo. Es que sentí un olor... Yo antes fumaba. Antes fumabas, porque aquí o esta mochila es de alguien que fumaba, probablemente, porque... ¿Olor a qué? Ah, olor a alguna hierba o algo que... marihuana. Entiendo, pero ya no fumo hace mucho. ¿Ya no fumas más? Nunca más. ¿Viajaste solo? Con la mamá de mi novia y mi novia. ¿Pero tu novia no vino en el mismo vuelo? En el mismo vuelo y el mismo hotel. Y entonces tú... Este viaje no fue muy bueno para ti, ¿no? No, no lo estuvo. Estás herido. ¿Te metiste en algún problema? Por eso tienes la cara... No, esto fue porque descubrí algunas mentiras que me dijeron. Ah, tú mismo te auto... te autoagrediste. Vaya, eso es complicado. No, ok. Puedes guardar todo. Pasen por ahí. Aquí tienen. Ponla ahí, no. Mejor de lado. Saliste de Porto Alegre y fuiste a Lisboa. Sí, y entonces... Cuando llegaste a Lisboa, ¿dónde fuiste? No, quedé allá detenido. Ponla ahí, no. Mejor de lado. Saliste de Porto Alegre y fuiste a Lisboa. Sí, y entonces... Cuando llegaste a Lisboa, ¿dónde fuiste? No, quedé allá detenido. Hubo un pasajero que vino en el vuelo que llegó de Portugal, que no habían dejado entrar a Portugal. ¿Por qué motivo? Dijeron que no tenía edad para hacer turismo en Europa. ¿Edad? Naciste en el 92. Sí, tengo 28 años. ¿Cuál es tu ocupación? Tengo una pequeña empresa. ¿Empresa de qué? Soy... Presto servicios de mantenimiento eléctrico y construcción civil. Bien. Vamos a echarle un vistazo a tus documentos. Muy bien, voy a pedirte que me esperes en el mostrador 5 o en el 4, el que esté vacío. Espérame ya. Tiene pista libre para el despegue. Ustedes pasen por rayos X, por favor. Es todo de plástico, de bolas de aire. El problema es que el estatuto de desarme prohíbe cualquier cosa que pueda engañar o ser imitación de un árbol. Si lo analizas, son de colores. Pero ya vimos muchos casos relatados por la prensa donde pintaron armas de juguete de negro y realmente parecían de verdad. Imitaciones o juguetes tienen la importación prohibida. Es una orden administrativa. Tenemos que retenerlas y van a ser destruidas. Pero se las traje a mis hijos. Lo entiendo. Incluso... Tengo registro para portar armas. Sé que va a decir que los niños se pondrán tristes, pero tengo que hacerlo. Nosotros retenemos esos juguetes y los destruimos. Hay operaciones muy grandes que hace la Secretaría de Ingresos Federales y los destruye. Cerca de 5.000 brasileños no pudieron entrar a Europa el año pasado. Los auditores de la Secretaría de Ingresos Federales quieren saber por qué le impidieron la entrada a un pasajero a Portugal. Oye, Val, hay un proceso. Según él me explicó, el empleado de la aduana le dijo que no podía entrar porque tenía cara de ser muy joven. ¿El que está en el mostrador 2, es ese? En el 5. Ah, sí. Bien. Gracias. ¿Qué pasó que te enviaron de vuelta? Ajá. ¿Llevaste valores, dinero, una carta de invitación de alguien o algo? ¿Y por qué tienes dólares y no euros? Porque ya había comprado los dólares y los iba a cambiar aquí. Entonces llamé al consulado de Portugal y pregunté si podía presentarlos allá en migraciones. Así los cambiaba allá, que era más económico. ¿Pero los dólares los compraste para este viaje? No, había planeado ir a los Estados Unidos, pero no conseguí la visa. Ah, bien. ¿Cuántos hay? Ahí hay mil. ¿Qué motivo te dieron para hacerte volver? Me dijo esto. Me dijo que no tenía la edad para hacer turismo. ¿Me vas a decir que con esa cara vas a venir a Portugal a hacer turismo? Me dijo, vamos, di la verdad. Di que viniste aquí para trabajar. Le respondí que no había ido a trabajar. Ah, pero ¿de Lisboa ibas a otro lugar? Yo iba a Ámsterdam. ¿No tenías el viaje de vuelta, boleto de vuelta? No, solo compré para Ámsterdam. ¿Y el regreso a Brasil? Tú fuiste sin... Lo iba a comprar después porque mi tarjeta de crédito cierra mañana y lo iba a comprar con tarjeta. ¿Te hicieron muchas preguntas allá también en la aduana? Allí no me hicieron preguntas, solo me amenazaron. ¿Te amenazaron de qué forma? Dijeron que me encerrarían si no decía lo que ellos querían. Él tenía un boleto de ida y nada previsto para la vuelta. Se creó una alerta para que en otros viajes e itinerarios parecidos o no, el equipaje sea revisado y que lo inspeccionen a él también. Hola, buen día. Buen día. ¿De dónde vienes? París. ¿Tienes dos celulares, no? Sí, uso dos celulares. ¿Tienes la factura? Sí. Bien, muéstramela. En la actualidad desarrollamos mecanismos de análisis de riesgo en los que podemos ver con anticipación el perfil del pasajero y así seleccionamos mejor al pasajero que vamos a verificar. Este pasajero ya tiene un historial de traer mercadería nueva. Tienes derecho a traer el celular con el que viajaste desde Brasil y volver con este. Como este es un segundo celular, se considera mercadería. Y lo compraste... Lo compré para mí porque este es solo para sacarme de apuros. Pero tienes derecho a traer un celular. Este que compraste... Pero... ...se considera mercadería. Y pasaste los 500 dólares a los que tienes derecho. Entonces tendré que calcular el impuesto que corresponde a este que compraste. Costó 1,800 dólares, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Tendrás que pagar el excedente de la cuota que está exenta. ¿Pero cómo no tengo dinero aquí? Por lo general traen estas cosas para venderlas. Y con la venta de un celular como este de primera línea aquí en Brasil, hasta pueden lograr comprar el boleto con la ganancia que obtienen vendiendo esta mercadería. Y con la venta de un celular como este de primera línea aquí en Brasil,